La Biblia presenta el relato del diluvio como un castigo por la maldad de la raza humana en aquel momento. Los seres humanos se habían apartado completamente de Dios y se habían dedicado completamente al pecado y a la maldad. La Biblia establece que su pensamiento era de continuo solamente hacia lo malo. Así que Dios, usando de su soberanía, decide destruir aquel mundo pecaminoso que se había apartado completamente, como un acto de justicia de parte de Dios. La primera catástrofe registrada es el evento de lluvia, la precipitación de lluvia durante un tiempo prolongado y en forma indefinida. La segunda catástrofe que podemos encontrar es el movimiento y la deposición de sedimentos y la formación de nuevos estratos y deposiciones en el suelo y la tierra debido al flujo del agua. Las consecuencias fueron unos cambios totalmente geomorfológicos diferentes a lo que había en ese entonces. Se formaron nuevas montañas, se formaron nuevos valles, valles aluviales, valles con suelos compresibles, la exposición de roca, de fragmentos y montañas de roca. Todas esas fueron las nuevas configuraciones que ocurrieron durante esa catástrofe en la corteza terrestre. La cultura mesopotámica que nació entre los ríos conserva relatos épicas que nos hablan de inundaciones o diluvios. También lo tenemos en Egipto, lo tenemos en Mesoamérica, lo tenemos en el Pacífico y en diferentes partes del mundo. ¿Cómo podemos explicar que diferentes culturas nos hablen acerca de un evento catastrófico como el que se presenta en la Biblia?